No voy a hacer fotos, Javier, no voy a hacer fotos, con la mano así, con trampa, como que es trampa, que ponéis esto para que nada, quita de ahí, me cago en ti. Bien o no, ahí, si no la he grabado yo, no la he puesto a cargar, no la he puesto a cargar la cámara, luego la tengo que poner. Mira, este de ahí, y aquí de allá son bueyes, esos más grandes son bueyes, esos son los que van los primeros. Y luego los toros estos negros, y ese medio blanco, esos van luego de estar siguiéndolo, ¿sabes? Cuando estaba la pared por aquí.